A ver, el Patón pausa. La verdad que el equipo jugó muy nervioso. Algo en el segundo tiempo mejoramos un poco, pero jugó muy tensionado, muy... Se lo notaba a los dos días previos, pero había que ganarla y la ganamos. No es fácil una final, ¿no, Patón? No, no es fácil, no es fácil. El Dima Nacional jugó un buen partido y nosotros muy nerviosos. Y la gente también muy nerviosa porque, viste, no se animaban a gritar. Todo el mundo, todo el mundo. ¡Gracias!